¡Sombra del Norte! Te amé como a nadie le he amado Te amé pero tú me has engañado Yo luché por tenerte a mi lado Yo luché pero tú me has engañado Yo luché por tenerte a mi lado Yo luché pero tú me has engañado Mala, mala, mala Me has engañado Quiero, quiero, quiero Quiero olvidarte Quiero olvidar tu traición Y dejar de pensar en ti Te amé como a nadie le he amado Te amé pero tú me has engañado Yo luché por tenerte a mi lado Yo luché pero tú me has engañado Yo luché por tenerte a mi lado Yo luché pero tú me has engañado Mala, 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 mala Me has engañado Quiero, quiero, quiero Quiero olvidarte Adiós, 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 maldita Adiós, adiós, maldita Yo luché por tenerte a mi lado Yo luché en vanamente por tu amor Sapatito, sapatito Sapatito, sapatito Sapatito, sapatito Sapatito, sapatito